Hola, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Nayeli y el día de hoy les tengo un book tag. Pero créanme que estoy trabajando para no dejar el canal tan abandonado. El blog está teniendo un poco más de vida. Estoy subiendo varias reseñas ahí, pero no quiero dejar el canal abandonado. Eso es algo que nunca he querido hacer y espero que este no sea el momento. Así que el día de ayer les pregunté en la página de Facebook. Bueno, les comenté que hoy iba a grabar, que qué les gustaría que grabara. Me dejaron por ahí dos o tres ideas bastante interesantes. Pero una de ellas específicamente es muy complicada de editar a estas alturas. Lo voy a hacer, ya tenía planeado actualizar el Vuxeltour porque van a haber algunos cambios y voy a tener que mover los libros del lugar. Así que antes de que eso suceda, quiero actualizar el Vuxeltour porque después no sé qué vaya a pasar con ello. Pero este no es el momento todavía, por lo que les digo de mis ánimos. Es un video muy largo de editar. Aunque es muy agradable de grabar, la verdad la vez pasada lo disfruté mucho. Pero bueno, me decidí en esta ocasión por un book tag. Es un book tag bastante sencillo que me encontré por ahí. Y que también me habían pedido algo parecido, que les hablara de los libros que no he leído, que les mostrara mi torre de la vergüenza y demás. Pero no estoy preparada para hacer eso. No estoy preparada para que vean cuántos de estos libros y de los que no alcanzan a ver no he leído. Sería una torre yo creo que del tamaño de toda la fila de guacales, así que no. Pero bueno, por eso elegí este book tag que se llama Los libros que no he leído. Yo lo vi en el canal de Raquel Bokish. Les dejo el link a su video aquí abajo. Y bueno, vamos a comenzar. Libro que no ha sido capaz de acabar. Este libro lo conseguí en enero. Llevaba años buscándolo, pero estaba como descontinuado o algo así. No sé si todavía. Yo lo compré usado y tuve la fortuna de que es en pasta dura y tiene detalles muy bonitos aquí. Les estoy hablando de Frío de Lauri Hals Anderson. Llevaba años, años, años queriendo este libro. Y no es un libro muy gordito, pero me quedé como a la mitad. En realidad me pasó algo parecido a Juego de Tronos. Tiene que ver con todas estas cosas que están pasando ahorita en mi cabeza. Así que no lo he podido terminar a pesar de que me muero de ganas por terminar. Sé más o menos cómo va ya el asunto porque pues ya voy a la mitad, un poquito más, más o menos. Pero no, no lo he podido terminar y eso me frustra mucho. Libro que quieres leer pero no has tenido tiempo. Este libro me llegó a mis manos hace poquito, menos de un mes. Y también di mucha, mucha lata para tenerlo. Ya les había dicho, se quedó pendiente en mis lecturas o en mis propósitos de lectura del año pasado. Les estoy hablando de La Última Estrella. La última parte de lo que viene siendo la trilogía de la... La Quinta Ola, hasta donde yo sé. Pero no he tenido tiempo de leerlo. Es un libro muy gordito, está más gordito La Quinta Ola. Me gustó mucho esa saga, me gustó mucho La Quinta Ola. Me gustó un poquito menos El Mar Infinito. Pero tengo muchas dudas y muchas expectativas con este libro. Pero no he tenido tiempo de poderme sentar y empezar a disfrutarlo como yo quisiera. Libro que no has leído porque es una secuela. Si no me equivoco, este libro es la tercera parte de una trilogía. Les estoy hablando de Horda de Ana Aguirre. De hecho este libro hasta lo tengo firmado. Llegó a mis manos por azares del destino, pero nunca he podido conseguir la primera y la segunda parte. Que se llaman Refugio y Clave, creo. No sé cuál va primero y cuál va después. No sé si es una distopía o simplemente es una saga de zombies. Sé que hay zombies aquí, es lo único que sé. Pero pues realmente no puedo leer este libro sin haber leído los demás y no los he podido conseguir. Libro que no has leído porque no te gustó otro libro del mismo autor. No exactamente. Ustedes saben que La misma estrella me gustó mucho. Buscando Alaska también me gustó. Ciudades de Papel no tanto. Pero no le he dado la oportunidad al Teorio McAtherin. Porque siento ya a estas alturas que todos los personajes de John Green sí se parecen. Obviamente algunos destacan más que otros. Creo que para mi gusto los que más destacan son los de Bajo la Misma Estrella. Buscando Alaska, Alaska también es un personaje diferente, por decirlo de alguna manera. Pero tuve ese conflicto con los personajes de Ciudades de Papel y siento que no quisiera volver a lo mismo. No digo que sean exactamente iguales, no lo he leído. He escuchado comentarios de que es como que la misma línea, la misma secuencia, la misma historia vaya solamente con elementos diferentes. No es que no me hayan gustado los libros anteriores, simplemente que fue así como que una emoción inicial muy alta y después fue bajando. Y me da miedo que este libro vaya a ser el final de la cabuce. Libro que no has leído porque no estás de humor. Este libro tiene desde... 2014 que los pude conseguir y también di mucha lata. Digamos que me expolié casi toda la historia. Les estoy hablando de Divergente, de Verónica Roth. Tenía muchas, muchas, muchas ganas de leerlo cuando estaba como que en todo el auge, en todo el boom por la película y demás. Tardé un poquito de tiempo en conseguirlo, lo había comenzado a leer en digital y no me atrapó. Después ya cuando lo tuve, seguí con la lectura pero seguía sin atraparme, así que lo dejé, lo dejé un tiempo. Ya después me expoliaron por todas partes. Y no sé, no he encontrado el tiempo, el humor o el momento perfecto para terminarlo en forma, como se dice. Porque como les digo, pues ya conozco la historia, como quien dice. Pero no sé, no estoy de humor todavía, después de no sé cuántos años, para leer Divergente. Libro que no has leído porque es muy largo. Yo antes de ti, de Jojo Moyes. No es que sea muy largo, tiene... Tiene... Como 500 páginas más o menos aproximadamente. Pero creo que me refiero a lo de que es muy largo en cuanto al asunto sentimental. Andrés ya lo leyó y sí me comentó que pues sí es muy lacrimógeno el asunto. Digo, cada persona es diferente. Pero siento que este libro sí es como que muy sentimental. Y eso se me puede hacer más tedioso todavía o que lo sienta más largo. Obviamente sí lo quiero leer, por algo está aquí. Y sé que es un libro muy especial y seguramente me va a dejar cosas muy padres y muy bonitas. Pero sí siento que ese asunto sentimental va a ser muy largo y todavía como que no me quiero meter en esas cosas. Libro que no has leído porque aunque la portada es muy bonita, las reseñas no lo son tanto. Brayla de M. L. Langoni. Aquí sí tuvo un conflicto conmigo misma porque yo soy de la idea de que no puedes juzgar a un libro hasta que no lo leas. Pero fue bastante... ¿Cómo decirlo? Intenso. ¿Cómo se pusieron las cosas con este libro? Yo conocí a la autora en la fil, estuve presente en una entrevista que le hizo Reina. Y en ese momento yo no sabía nada del libro, todavía no lo tenía en mis manos. Pero lo que comentaban en la entrevista me llamó muchísimo la atención. De magas y de un reino mágico y de animales que hablan y que son guardianes. Y a la autora le gustan muchísimo los animales. Lo que entendí en esa entrevista tomó todo ese amor animal que tiene. Toda esa fuerza que ella siente de los animales y la transmitió en este libro. Así que obviamente me llamó muchísimo la atención. Pero he leído, he escuchado y visto varias reseñas que dicen que a partir más o menos de la mitad del libro, el libro decae muchísimo, que no tiene ni pies ni cabeza, que ya no sabes ni qué onda, que no está como que muy bien estructurado. Repito, esa no es mi opinión, yo no lo he leído. Obviamente lo voy a leer. Simplemente este libro entraba con esta categoría. Ya que lo lea les voy a dar obviamente mi opinión. Yo espero ser de las personas que sí les guste. No sé, le tengo fe. ¿Y cuál es el libro que más te intimida de los libros que tienes pendientes por leer? Esto a lo mejor se les va a hacer un poco raro. Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Lo conseguí hace poquito. Es uno de mis propósitos de lectura para este año. Adentrarme ya en esta historia porque todo el mundo habla maravillas de ella. Todo el mundo dice que es una historia increíble, que la protagonista es una protagonista muy fuerte y muy creíble y un personaje muy completo. Creo que por eso me intimida. Porque mis expectativas están muy muy arriba. Tal vez demasiado, me da un poquito de miedo que me decepcione. Ya ven que yo soy bien rara para los libros. Tal vez por eso siento que me intimida. Porque tampoco es un libro muy gordito ni la letra es tan chiquita. Es fantasía. Estoy empezando a adentrarme más de lo que normalmente lo haría en la fantasía. Así que creo que la razón por la que me intimida es precisamente esa. Porque tengo muy altas expectativas con ello. Y bueno, pues eso es todo por este booktag. No voy a etiquetar a nadie directamente. Si alguien lo quiere hacer, pues ahí me dice abajo para después ir a ver su video. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por seguir aquí. Ténganme paciencia. Voy a tratar de que cada semana haya un video hasta que... Ay, hasta que el tiempo avance. Pero por favor, tenganme paciencia. De verdad les agradezco muchísimo que sigan aquí. No se olviden de dejarme sus comentarios ahí abajo. Su patita arriba o patita abajo, como quieran. Las dos son bien recibidas. Una es ignorada y la otra no. Pero ustedes son libres de dejar la que quieran. Y no se les olvide suscribirse al canal si todavía no lo hacen. Me harían muy muy feliz. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Gracias.